Es cierto, me aporé la nariz. Y también las tetas, no, mentira. Perdón, ya, ahora sí, me pongo seria. Creo que ya lo sabían o lo sospechaban, de hecho nunca lo oculté, creo que lo dije en un video. Incluso cuando estaba en persona, por ejemplo, la vez pasada estaba con una amiga de mi hermana y me dijo Oye, qué bonita tu nariz, wow. Y yo así de, gracias, es operada. Nunca sentí vergüenza, no siento vergüenza de haberme operado la nariz. Vergüenza robar, vergüenza robar, hermana. Pero ha sido un proceso muy largo, ya han pasado 7 meses y por eso recién me animo a hablar de esto porque a los 6 meses ya se ve el cambio total, ¿no? Así que les voy a contar todo el show que pasé porque fue el show esta operación. Desde el postoperatorio, el pre-postoperatorio. Todo un drama, hermanos. Se viene un montón de chisme, así que agarra tus palomitas, tu comidita, lo que tú quieras porque yo sé que a ti te encanta el chisme y a mí me encanta hablar. Somos la dupla perfecta. Pero, antes de eso, tenemos sponsor. ¡Chas! El sponsor del día de hoy es un editor llamado Movavi. Te dejaron un trabajo en la universidad y no sabes cómo editar, no puedes hacerlo. Acá te tengo la solución, no te preocupes más. Usa Movavi. Movavi es un editor de video súper fácil de usar. Puedes hacer un buen video en solo 10 minutos. Tiene muchos efectos, muchas opciones para que veas. Y ahora tiene incluso sparkles que puedes añadir dentro del video. Puedes agregar patrones de colores o fugas de luz multicolores para hacer un video súper creativo como el de acá. Puedes conseguir Movavi con un 20% de descuento. El enlace va a estar en la descripción. ¿Por qué me operé y qué cirugía fue? Me hice una cirugía tanto estética como funcional. La funcional fue porque cuando... Esto es esta. Yo creo que todo el mundo ha pasado por esto, ¿ok? Porque cuando somos niños como que nos golpeamos o no nos damos cuenta, ya. Pero cuando tenía 12 años, recuerdo que estaba jugando con mi hermana y mis primos y le estábamos haciendo cosquillas a mi hermana, ya. Y estábamos así como que... Y en eso yo me metí para molestar a mi hermana, ¿no? Así como una cochinada de 12 años ahí como que... ¡Yo también quiero jugar! Y me meto y mi hermana estaba con estos zapatos de colegio puñalada y la condenada tira una patada al aire y yo así de... ¡Yo me meto a jugar! Y... La patada me llevó toda la cara. La cosa es que yo en ese momento no reaccioné porque era una niña, ¿viste? Y agarré y dije... ¡No pasa nada, chicos! ¡No pasa nada! Y en eso me agarro la cara... Y veo sangre. Y digo... ¡Sangre! ¡Sangre! Y justo ese día que fue que me rompieron la nariz... Ese día no había ningún padre. Todos estábamos, todos los primos. Y mi primo mayor, que era el que tenía 18, me consoló, me dejó durmiendo. Y a los 20 minutos comienza el terremoto. ¡Andas valiendo verdad! De verdad. Nadie se acordó de mi nariz, se pasó a segundo plano, tercer plano, porque... Pues el terremoto, no, yo qué sé. Y nunca me fui a ver la nariz. Y ese golpe hizo que se me formara esta jiva... Bueno... No la tengo, qué estúpida. Y ese golpe hizo que se me formara esta jiva de acá. Y ya pasó el tiempo, pasaron los años, yo fui creciendo. Igual fui al otorrino cuando tenía 16 años y sí me dijo que tenía... Como que el cornete acá un poco desviado y por eso tenía alergias. Porque yo levantaba y era como que... Ahora tengo la nariz tupida porque me ha dado gripe. Pero antes era todas las mañanas el santo remedio. Entonces siempre estuve con la idea de operarme, ¿no? Muy aparte que también el golpe hizo que a mí no me gustara mi nariz tanto. Pero lo tapaba mucho usando lentes. O sea, cuando tú usas lentes en verdad tapas mucho tu nariz. Entonces básicamente no era mi inseguridad más grande. De hecho creo que la nariz nunca fue una de mis inseguridades. No me gustaba, eso es cierto. Pero nunca fue como mi inseguridad más grande, ¿no? Fue hasta el año pasado que una de mis mejores amigas se operó. Y yo dije, ¿será esta mi señal? ¿Será este mi momento de brillar? Y pensé, si me voy a mudar a otro país, yo no me voy a mudar con esta nariz. Tengo que cambiar la nariz. Nariz nueva, hermana. Nariz nueva, 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 nueva. Entonces comencé mi búsqueda por cirujanos. Recuerdo que fui el que me había recomendado a mi amiga. Pero en ese momento no conecté tanto. Busqué otro más que muy caro, no me gustó. Y luego fui a otro. Y acá la importancia de encontrar un buen cirujano. Porque yo no quiero rajar de este tipo. ¿No sabes qué? Sí voy a rajar, ¿ya? No soy nadie para juzgar. Pero yo voy a rajar a ese tipo. Porque el tipo, el cirujano este al que fui, se hacía tipo así como que... Ay, paz y amor. Quiero que tú estés bien con toda tu estima. Este cielo va. Entonces, así bien esa vibra, ¿no? Así como peace and love, ¿ya? Entonces yo recuerdo que fui. Y yo fui solo por la nariz. Porque no quería operarme otra cosa, ¿no? Solo la rinoplastia, acertoplastia. Que es ambos con el tabique o el cornete. Me miró todo y me dijo que sí tenía que operarme efectivamente acá, adentro. Porque yo estaba respirando con el 15% de toda mi capacidad. Muy poquito. Hasta que me dice. Pero también tienes que operarte el mentón. Y yo así de... Mi mentón. Y me dice, sí, una mentoplastia. Porque tienes el mentón raro. Yo nunca en mi vida... En mi vida había pensado que tenía el mentón raro, coño, en su madre. Y lo agarra y me dice todavía... También la bichectomía, porque tienes muchos cachetes. Entonces, para que tu cara sea más perfecta, sería como el mentón, la bichectomía, yokoa... Y yo así de... Yo sé, yo entiendo que los cirujanos buscan la perfección. Pero personalmente no me gustó porque ya me había sacado presupuesto para todo eso sin que yo le había aceptado. ¿Me entiendes? O sea, él daba por sentado que yo quería hacerme todo eso. Es súper curioso también cuando alguien ve algo en nosotros que nosotros nunca nos damos cuenta y nos cree en seguridad. Porque durante mucho tiempo, el año pasado, me veía el mentón. Siempre estaba en el espejo como... ¿Tengo el mentón raro? Estuve traumada con si tenía el mentón raro por cinco meses, creo, ¿no? Tres meses. No sé, les juro que estuve todo el día así como... Porque pasó el tiempo y ahora tengo que ser muy honesta. Siento que eso es algo de este canal, que tú eres honesta conmigo en los comentarios, obviamente sin perdernos el respeto y yo también soy honesta contigo. Pero me sentía muy presionada por las redes sociales. Sentía que era una hipócrita porque había hecho videos de aceptación, de inseguridad. Sobre todo, mi inseguridad más grande siempre fue mi color de piel, ¿no? Y sentía que... Sentía que les iba a decepcionar. Y eso era como un ancla para mí. Era un ancla que no podía alejarla. Tenía mucho miedo de que ustedes me juzguen. Tenía mucho miedo de que ustedes digan, ¡Ay, qué hipócrita Wendy! ¿Por qué te operaste? Tenía miedo de hacer algo que siempre quise hacer. Por todo eso, ¿no? Por lo que iban a decir. Y sobre todo, tenía miedo de decepcionarles. De no poder ser un ejemplo. Y no sé, sé que está muy mal porque la verdad es que yo no soy ejemplo de nadie. Tú tampoco eres ejemplo de nadie. Y siento que el ponernos en esa cárcel hace que no hagamos más cosas, ¿no? Muy aparte que para mí, operarte o no operarte sigue siendo amor propio. Para mí el amor propio no es algo que va solo del físico. Para mí el amor propio es algo que es también interno, ¿no? Y siento que si alguien se arriesga y tiene la valentía para operarse, para pasar por una sala de quirófano, pues también tiene amor propio. Porque no es fácil atreverte a tomar esa decisión. No es fácil ir contra lo que la gente va a decir y tomar eso que es básicamente para ti, ¿no? Porque tú no te operas para otra persona. O tú no te operas en el cuerpo a otra persona. Tú te operas en tu cuerpo que es solo tuyo. Y nadie más tiene el derecho de decidir lo que está en tu cuerpo y lo que te va a hacer feliz o no. Aparte, yo creo que alguien que no se ama ni cagando gasta un montón de plata en pasarse una cirugía, la verdad. Así de simple. Ahora lo entiendo y ahora lo sé. No hay nada de malo en las cirugías plásticas. Siempre y cuando te hagan súper feliz y no pierdas quién eres de vista, no pierdas tu esencia. Y después de la operación siento que noté varias cosas de mí. Por ejemplo, antes usaba lentes grandes, súper grandes. Y la verdad es que también lo hacía para tapar mi rostro porque no me gustaba mi jiba de la nariz. Pero pues yo dije, hermana, me operé la nariz. Voy a usar lentes de contacto porque esta nariz tiene que notarse. Así que empecé a usar lentes de contacto y, no sé, me siento mucho mejor. Me gusta verme al espejo. Me veo y digo, ¡ay, qué bonita! Yo me encontraba bonita. Ahora me siento más bonita, que es lo más importante. Terminamos con mi charla TED. Gracias, gracias, gracias. Gracias, yo sé, yo sé que les cambió la vida, ¿cierto? Sí, te cambió la vida. Ahora vamos, el proceso del bisturí. ¡Yes! Quedamos en que yo estaba entre sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Me decidí que sí. Yo tomé la decisión, tomé las riendas de mi destino. Y me fui a Corea a enamorar a Lee Min-ho. No. Y agarré y fui con el cirujano que había operado a mi amiga. Porque acá está la cosa. O sea, yo esperé a ver cómo quedó la nariz de mi amiga que se había operado. Porque una tiene que ser desconfiada. Una tiene siempre que ver todo. Entonces, yo le vi la nariz a mi amiga. Ella se habrá operado como que en julio. Entonces, en diciembre la nariz ya la tenía bien bonita, ¿no? Y me gustó, me gustó mucho cómo quedó. Le hizo una nariz de acuerdo a su cara que se veía súper natural. Entonces, dije, voy a ir con su cirujano a una consulta. Y ya fui, bacán. Me contó 50 soles la consulta. Barato. Otros cirujanos me habían cobrado 150 soles la consulta. Y lo que me gustó de este cirujano fue que... Pues yo le dije, ¿no? Miren, me han comentado... Le comenté mi historial de que yo respiraba muy poco. Y que tenía la jiva. Y que quería alzar un poquito acá, etc. Y lo que me convenció fueron dos cosas. La primera fue que me dijo. Por si acaso, yo no voy a hacer tu nariz como Britney Spears. O como una modelo que te guste, ¿ok? La nariz que te voy a hacer va a ser una nariz a tu cara. Y yo le dije... ¿Será este mi ser amado? No, no. Y lo segundo fue que lo computarizó. Me mostró esta foto. Me dijo, si te operas, así queda tu nariz. Y yo le dije, ópéreme mañana. Si puede. Mañana mismo yo estoy acá a 5 de la mañana. Y efectivamente mi nariz es muy parecida a la de la computadora. Así que... 10 de 10. Entonces, saqué cita para el 5 de enero. Antes de eso te hacen hacer un montón de riesgos quirúrgicos. Si tienes como la sangre, etc. Tenía todo perfecto. Entonces, a operarse. ¡Ay! El día de la operación. Dios mío, que me caigo de patadas. El día de la operación yo estaba más nerviosa. Yo estaba así como que... ¡Dios mío! Yerba mala nunca muere. Yerba mala nunca muere. Yerba mala nunca muere. Echándome mi saumerio, mi palo santo. Estuve despierta durante toda la operación. Sí, de verdad, estuve despierta. Lo que pasa es que te ponen anestesia, pero local. No te duermen completamente. Yo, sabiendo eso, no dormí en toda la noche para dormirme en la operación. Porque sufro ansiedad. Entonces, pues imagínense. Alguien con ansiedad, operándose. Sabiendo que le están operando. Con el ojo abierto. La peor combinación. Y les digo algo. No sentí nada. En serio. No sentí nada. Absolutamente nada. Recuerdo que incluso eran tres doctores. Estaba el anestesiólogo. Que es muy importante que estuve un anestesiólogo. Otro doctor más. Y mi cirujano, que era Osvaldo. Y me dijeron incluso. Te ponemos musiquita. Y yo. Sí, póngase ahí un rockcito de los 80. Y pusieron musiquita. Me operaron. Y yo estuve todo el rato chismeando. Yo loreando con los doctores. Estuvimos hablando de farándula. De un montón de cosas. Y lo que sí recuerdo. Es que en un momento. El doctor me dijo. Wendy, voy a martillarte. ¿Ya? Así que voy a contar hasta tres. Y yo ahí abrí mi ojo. Y me dijo. Cierra el ojo. Y yo. Ok. Y el doctor contó hasta tres. Ya. Uno. Dos. Tres. Y. Sonó. Pero no sentí nada. O sea. Yo escuché el sonido. Pero no sentía nada. Y luego. De nuevo. Un. Dos. Tres. Y. Sin sentir nada. La verdad es que. No. No sentía absolutamente nada. Y salí de la operación. Sin dolor. Todo tranquila. Toda feliz. Aquí les muestro un poco de lo que blogueé. Primeras horas de la operación. Estoy hinchadita. Ahí está mi carita. Pero no me duele nada. No me duele nada. Todo está tranqui. Me duele más. La mano. Dios mío. Esto sí me duele. Como si hubieran pegado un martillo. Pero. Ahí estuvo bien. Obviamente. Que no me dolía. Porque estaba anestesiada. Pues. Pero cuando se fue la anestesia. Hay pandemonio. Dios mío. Trágame tierra. Y escúpeme con la nariz bonita. No. Sí. La Eleven. Ven. Oh my god. Oh su puta madre. Puta. Siento que salió a la calle. Y me agarró puñete con él. Pero puñete limpio. Y me ha pegado la nariz. Y me agarró puñete con él. Y me agarró puñete con él. Y me agarró puñete con él. ¿Me odias? Se me ha antojado una salchipapa. Ah. Qué chistosa. Esta es la voz en mi cabeza. No puedo hablar. Y eso es lo más horrible. Porque soy una persona que habla. Pero. Está bien. Está bien. Más adelante podré hablar. Porque ahorita me estoy muriendo. Quiero hablar. Necesito hablar. Pero. Ok. Lo vale. Lo vale. Lo vale. Quinto día. Quinto día. ¿Cómo estamos? Ya desayuné. Hoy. Amanecí. Mejor. Creo. Lo importante es que. Amanecí. Desperté. Pero. Sí. Hay que estar agradecidas con la vida. De despertar. Bueno. Hoy. No me duele nada. Salgo un poquito. Me siento incómoda la nariz. Pero. Me siento mejor. Me siento mejor. Me siento muy débil. Me paro. La veía durmiante. Porque. No sé. Se me pierdan las fuerzas. Les voy a comentar algo que he descubierto en estos días de encierro. Y estar en cama. Es que me gustan mis ojos. Tengo ojos lindos. Antes no lo había notado. Creo que es porque antes no había estado sin lentes tanto tiempo. Pero ahora quedando sin lentes. A ver. Ahorita se ve en feo. Mi cara está horrible. Pero me gustan mis ojos. Y es lindo. Es lindo. No poderno ver. Si no es lindo. Encontrar algo que te gusta. Que pensaste que jamás te gustaría. O que no habías notado antes. Así que pues. Estoy feliz por eso. Ahora sí. Ya me tengo que ir. Me siento un poco inútil. Porque no estoy haciendo nada en estos días. Más que estar echada. Tirarme pedos. Comer. Yo qué sé. Creo que mi vecina me está viendo. La envidia hermana. Pero ya. Ay Dios mío. Ni siquiera me puedo reír. Qué horrible. Ni siquiera puedo tener emociones. Porque yo río y me duele. Hoy levanté sin dolor. Lo único que tengo es incomodidad. Pero. Pues incomodidad la tengo todo el año con la gente y la vida. Así que. Incomodan así. Así que esto no me molesta mucho. ¿No? Puto es que ya puedo respirar. Escuchen esto. Respiro. Siento todo. O sea. Todavía tengo costros adentro. Pero. Siento. Porque pasa el pan a las 2 de la tarde. Está bien loco este güey. ¿No? Bueno. Siento el aire. Podría jalar ese mosquito que está por ahí. Es más. Como que huelo algo. No te has bañado. No te has bañado. No. No. No me mientas. No. Tú. Si te vas a operar. Prepárate para perder el poto. Pierdes la raya del poto. Porque te lo juro. Que tienes que estar sentada. Por lo menos. Dos semanas. Y de hecho. Avancé bien. Los primeros días que estuvo bien. Hasta la semana que tuvieron que quitarme el yeso. Que pasó una tragedia. Esto es algo que no debes hacer si te operan. De verdad. No debes. No seas como Wendy. A mí me dijeron que descanse absolutamente. Descanse absoluto. Pero yo como si era una persona algo hiperactiva. Y me sentía mal por no moverme. Por estar así. Yo al quinto día. Como vieron. Ya me sentía pues. Se llama fenomenal. Y me empecé a hacer cosas. Empecé a hacer cosas. Empecé a moverme. Empecé a cargar cosas. El día que me quitaran el yeso. La madrugada de ese día. Se me revienta una vena. De la nariz. Fue terrible. Fue horrible. La sangre se me caía de acá. Se me resbalaba por la boca. O sea. No sé si ustedes saben que es un tupper. Ya. Un tupper así como estos. Lo llené de sangre unas cinco veces. O sea. La sangre me dejaba y bajaba. Y en el OASA me estuve desangrando. Desde las dos de la mañana que fue la tragedia. Hasta las seis que llegaron los doctores. Fue horrible. De verdad. Fue terrible. Dios mío. Cómo bajaba toda la sangre. Yo sentía que me iba a morir. Y yo el aire se me iba. La ansiedad se me disparó a mil. Me tenían que poner suero a cada rato. Porque yo estaba mal. 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 Lo peor fue la curación. Porque los doctores del OASA no tenían como un equipo avanzado. Entonces. Igual. Bien lindo. O sea. Para mí. Ellos son unos ángeles. Por si acaso. Son unos ángeles. Me salvaron la vida. Les invito su KFC. Doctorcito. Si está viendo esto. Le invito su Billy Tom Belisario. Su Pagos Chicken. Pero bueno. Vino el doctor. Con su estudiante. Y me agarraron de conejito de indias. O sea. Lo que hacen para la curación. Es meterte una venda larga. Una venda como de 5 metros. Con medicina. Entonces me la metieron pucha en la nariz. O sea. Me quitaron el yeso. Me la metieron así. Oh Dios. Eso. Esa vaina fue dolorosa. De verdad. Fue dolorosa. Y me la metieron. Y justo. El que la metía. Era el que. El del estudiante. Y estaba con el profesor. Diciéndole cómo hacerlo. Y yo así de. Me duele. Me duele. Ah. Ah. Yo estaba gritando. O sea. Todo Emergencias en Loaiza. Era yo. Gritando. Ay. Ay carajo. No. No. Ay. Concha su madre. Ah. Ah. Yo gritaba fuerte. Estaba así como. Dios mío. Estoy viendo. El diablo calado. Ay. Ay. Y todos los doctores. Cagándose de la risa. Y yo. Es mi escándalo. ¿No? Es mi escándalo. De me estoy muriendo. Es que dolía. O sea. Ustedes imagínense. Con la nariz operada. A una semana. El de acá. Me recuerdo que me lo hizo. El doctor. Y el de acá. El estudiante. Y ya. Yo estaba bien. ¿No? Y en eso. Terminamos. Todo tranqui. Todo normal. Y salgo. Del cuarto. Eso. Me sacan con silla de ruedas. Y. Comienzo a vomitar sangre. ¿Qué había pasado? Que el estudiante. Lo puso mal. Puñalada. Y ahí sí. Yo ya no tenía fuerzas. Yo. Ya había perdido mucha sangre. Me estaba desmayando. Recuerdo que me desmayaba. Y mi hermana gritando. Wendy. Tú puedes. Wendy. Y yo. Me pusieron suero en las dos manos. Porque mi pulso había bajado a 60. Como que. Y yo estaba así. Como que. Y el doctor ya. El doctor. El especialista. Me lo puso. Y luego me llevaron a. Otro. Y malorongía. Y me vieron. Y todo. Y yo estaba así. Hecho. De verdad. Yo estaba hecho un cadáver. La cosa es que. Ahí me vieron. Y me dijeron. El doctor me dijo. Que ya iba a estar bien. Que ya estaba todo cerrado. Ya no botaba sangre. De hecho. El otoronarongólogo. Conocía al cirujano. Como operó. Y me dijo. No. Te lo he hecho perfecto. Tu cavidad en masal. Está perfecta. Se nota que vas a respirar bien. Simplemente. Se te. Se te movió. No sé si era una arteria. O una vena. Pero simplemente. Se rompió. Y son cosas que pasan. ¿No? Pasa. A veces. Pasa. Y bueno. Y yo así de. Ja 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 ja. Que lindo. Que lindo. De ahí me quitaron eso. Y ya. El proceso fue más rápido. Igual tengo que admitir que me quedé traumada. Con sangrar. Ahora actualmente me da cosita ver sangre. Porque pues fue feo. Fue feo. Que les cuento que fue muy gracioso. Fue que mi hermana. Que también es un ángel. Que la adoro demasiado. Que mi hermana estuvo conmigo a mi lado. Todo ese rato como de sangre. se amaneció conmigo ahí a mi hermana que estaba fuera de emergencias viene el guardia y le pregunta señorita, usted a quien espera y mi hermana a la chica que estaba gritando y ahí te escuchabas, ¿no? como, ¡ah, coche a su madre! ¡No, no! ¡Ah, Dios mío, Señor Jesucristo! y el guardia le dijo ¡Ah, ya está bien! creo que esto queda de lección y también lección para ustedes si se quieren operar si el doctor te dice reposa, toma yo tomé todas mis pastillas igual, pero si te dice reposa, no te muevas quédate ahí, tú te quedas ahí, tú haces caso a lo que te dicen porque esa fue una negligencia mía de haberme movido y cargar cosas pero felizmente no pasó nada y estamos acá, estoy acá luego llegó a quitarse las vendas pasó el tiempo y al inicio yo sentía que mi nariz estaba mal, yo no sé si hay gente que se ha operado acá o que se va a operar, pero al inicio tu nariz la ves rara, ya, la ves rara porque como que un lado desinflama más que otro y tú no ves el cambio hasta los seis meses, o sea yo siento que al inicio incluso ni siquiera podía hacer así me dolía y tampoco podía hacer esto no podía hacer nada de esto me dolía como la... pero ahora sí pues pero es un proceso de hecho incluso hasta el año puede desinflamar pero si se van a operar recuerden siempre buscar un buen cirujano un cirujano que te haga sentir cómoda que es lo importante, ¿no? que tu doctor te haga sentir cómoda o tu doctora si vas con una cirujana que te haga sentir cómoda yo a siete meses me siento muy feliz de haberme operado me gusta mucho estoy muy contenta con mi decisión les voy a recomendar a mi doctor pero no sé si trabaja en la clínica en la que trabajaba porque creo que tuvo problemas en la clínica no estoy muy enterada pero en sí el doctor fue muy amable y muy bueno se los dejo en la descripción por si quieren la cirugía completa me costó 3.000 soles 3.500 con los gastos sí, 3.000 soles 3.500 me parece un precio muy módico porque fui a otros lugares a preguntar y salía 7.000 soles 10.000 soles este es el final iba a pedirles disculpas por haberles decepcionado pero creo que la única persona a la que nunca debería decepcionar es a mí misma y eso también va para ti no tienes que pedir disculpas por decepcionar a otras personas tú lo más importante es que no te decepciones a ti y que tú seas feliz con las decisiones que tomas ya sea cambiarte de carrera terminar una relación hacerte una cirugía plástica irte de casa adoptar un perrito no sé lo que sea que tú escojas si es la decisión que te hace feliz pues nada más importa con ese mensaje te dejo ahora sí me voy ay tengo que presentarles a un nuevo miembro de la familia ¿verdad? tengo un hijo les presento a Haku Haku ¿cómo estás? ay es súper chiquitito mírenlo es muy bonito con Haku queremos agradecer a todas las personas que son miembros del canal muchas gracias por apoyarme de esa manera y también a ustedes que me ven de verdad muchas gracias también por compartir mis videos compartanlo y Haku les manda muchos besitos dale besitos suscríbanse ay es muy bonito me hace muy feliz muchas gracias por ver este video les quiero mucho que tengan una excelente me confundí la verdad que tengan una excelente semana y un fantástico día nos vemos en otro video y si de casualidad es la primera vez que ves nuevos videos 1, 2, 3 fuck it suscríbete si quieres chao un besito de una flor 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 un besito de una flor